Bienvenidos a un público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. El día de hoy tenemos una historia nueva que pues, la verdad, me lloré cuando la vi en detalle. Yo dije lloré. Este video está personalizado por mi mamá, ya que ella me la recomiendo. Así que pues démosle las gracias a ella. Así que bueno gente, te voy a contar la historia de La Vida es Bella. Es una película que ya tiene un ratito que salió. Y si no la has visto, te recomiendo que la escuches, está muy bonita. Y ya después si la quieres ver tú, pues tú la buscas, ¿no? Sí. Así que escuchemos la gente. En 1939, Guido Orifais, un alegre, divertido y carismático joven italiano de origen judío, llega a la casa de su tío en Arezzo para trabajar como camarero en su hotel. Ahí conoce a una joven y bella profesora llamada Dora, de la que se enamora inmediatamente y hace lo posible para conquistarla, llamándola princesa y saludándola alegremente con la frase de buenos días princesa cada vez que la ve. Pero ella es la prometida de un funcionario fascista llamado Rodolfo. La primera mitad de la película muestra el cambio político que se está produciendo en el país. Guido imita la forma del caminar de los soldados nazis y parir de sus teorías racistas y pseudocientíficas. Un día al hotel donde trabaja Guido llega un médico, el Dr. Lessing, que enseguida se hace amigo suyo, ya que los dos son aficionados a las adivinanzas y pasar el tiempo planteándose el uno suelaz al otro. Cuando en un hotel se celebran las fiestas de compromiso de Rodolfo y Dora, Guido llega y le confiesa sus sentimientos a ella. Dora, que nunca había estado verdaderamente enamorada de Rodolfo, prefiere estar con Guido y se van en un caballo. Mientras todo esto ocurre, el avance del fascismo es cada vez más evidente. El negocio del tío Guido y su caballo aparecen frecuentemente cubiertos con pintadas y mensajes antisemitas. Ya después pasan seis años y en 1945 Guido y Dora están casados y tienen un hijo llamado Hisue. A pesar de la guerra y de la invasión nazi de Italia, siguen siendo felices. Guido abre una librería y Dora continúa con el trabajo de buscar tesoros, con botas y con el mapa. No es cierto, Dora continúa con su trabajo como profesora. El día de cumpleaños de Gisue, Guido y su tío y Gisue son detenidos debido a su origen judío y subidos a un tren rumbo a un campo de concentración. Aunque Dora no es judía, exige subir también al tren para permanecer junto a su familia. Pero al llegar al campo, los hombres y mujeres son inmediatamente separados y el tío de Guido y muchos otros son enviados directamente a las cámaras de gas, ya que no se les considera útiles para trabajar. Guido oculta a su hijo la terrible situación que están viviendo, haciéndole creer que es solo un juego en el que deben de ganar puntos. Y el primero que llegue a mil puntos conseguirá un tanque auténtico. También dice que si Yora pide comida o quiere ver a su madre, perderá puntos, mientras que si se esconde de los guardias del campo, ganará puntos extra. Guido usa esta fantasía para justificar la realidad en la que los rodea. Los guardias te los tratan mal porque quieren el tanque para ellos y el número cada vez es menor de niños que están siendo asesinados en las cámaras de gas. Se debe a que están escondidos para ganar puntos. Guido consigue convencer a Gizue para que no quiera marcharse diciéndole que van en cabeza y solo necesitan un poco más de tiempo para volver a casa con el tanque. A pesar de estar rodeados de horror y tristeza y muerte, Gizue acaba creyéndolo todo gracias a la convincente historia que le cuenta a su padre y a su propia inocencia. Un día Guido se encuentra con el doctor que conoció en el hotel convertido en oficial de la SS, que está eligiendo a los prisioneros que serán mandados a las cámaras de gas. Al ver a Guido le reconoce y no le manda las cámaras y hace que él trabaje como camarero en una cena que van a celebrar los altos mandos militares del campo. Guido aprovecha para llevar a Gizue con él y sentarle en la mesa de los niños para que por un día coma bien. En un momento de la cena Guido tiene una charla con el doctor, quien le plantea un nuevo acertijo para que le ayude a resolver. Guido queda decepcionado debido a que había creído que el doctor iba a ayudarlo a él y a su familia a salir con vida del campo de concentración. Una noche se observa un gran revuelo en el campo, los alemanes se están retirando ante la llegada de los aliados porque la guerra ha terminado, pero quieren matar a todos los prisioneros antes de que los aliados los liberen. Guido ordena a Gizue que se esconda hasta que todo se calme porque está a punto de ganar el premio, mientras él va en busca de Dora para marcharse todos juntos, pero es sorprendido y fusilado por uno de los guardias. A la mañana siguiente los alemanes han huido y Gizue sale de su escondite, de pronto aparece un tanque que el mismo niño cree que es su premio. Son los estadounidenses liberando el campo. De recoger y por el camino entre los prisioneros liberados, Gizue encuentra a su madre y le comunica que han ganado. La voz en off de Gizue adulto, esta es mi historia, este es el sacrificio que hizo mi padre, aquel que fue el regalo que tenía para mí. Sí, 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 fin. Bueno gente, hasta aquí la historia de la vida es bella, espero que te haya gustado el video. Si fue así, me puedes regalar un super like, comentar el video, compartirlo, y pues hacer todas esas cosas para que el canal se dé a conocer y llegue Carlos Slim y me dé mucho dinero. También me puedes seguir en mis redes sociales, gente, que son las más populares de este universo, porque ahí comparto cosas como cuando murió Carlos Slim y entonces todo ese perro ahí lo comparto. Suscríbete y activa la campanita para que te avise cuándo subimos videos, porque... Y también sígueme en mi otro canal que se llama Sochuchi, y en este canal subimos tontería y media, así que pues ya te lo dije toda la semana, no sé cuándo suba este video. Y quedamos en el próximo video, gente. Bye. Chau.